Sabéis unos máquinas, sabéis unos máquinas, o sea, o unas máquinas, de verdad, 100 likes, bueno, hemos superado con creces los 10 likes que pedí en el vídeo en el que vimos un poquito la camiseta del Barça, así que aquí os traigo mi opinión, mi punto de vista, dejad su like, suscribíos al canal, activad la campanita y muy importante, ponedme en comentarios que más equipos, camisetas queréis ver que haga análisis exclusivos de esa misma camiseta, solo de ese equipo y que me centre y que haga un análisis y una opinión un poquito más exhaustiva como hemos hecho con Madrid, como hoy hacemos con Barça. Déjamelo, perdón, en los comentarios que te quiero leer y ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, como ya sabéis, estaré mirando de vez en cuando la pantalla, quiero verla tranquilamente con vosotros y ver todos los detalles. Empezamos hablando de la camiseta del Barça, una camiseta que, bueno, viene a suceder a esta que estáis viendo aquí, que tenéis también la review por el canal y ya el primer cambio que vemos es el tema de los colores. Vemos unos colores que sí, que se mantiene el azulgrana, pero mucho más vivos, sobre todo a diferencia de esta, que sí que utilizaba algo, un rollo mucho más oscuro. A mí estos colores, sinceramente, me gustan más. Esta camiseta me parece increíble, esta que tengo aquí detrás, pero esta del Barça, esos colores tan llamativos, a mí me generan mucha energía, me generan bastante felicidad. No sé, como que la luz normalmente suele llamar un poco más la atención y a mí me pone más feliz que las sombras. Pese a que, como digo, esta camiseta a mí me gusta bastante, pero, bueno, pues es un punto positivo a favor de la nueva que los colores a mí me gustan un poquito más. El tono, porque al final el color es el mismo. Luego vemos una manga de cada color. Una va en granate, que es la manga derecha, y otra va en azul, que es la manga izquierda. O sea, esto también sorprende porque no lo solemos ver en las camisetas del Barça. El cuello lo encontramos redondo, en azul, con el típico pico al final que suele meter Nike últimamente en sus camisetas. Así que, bueno, un cuello normal. Tampoco se ha arriesgado aquí mucho Nike metiendo ese cuello redondo. Y ahora ya lo que es la parte frontal de la camiseta, lo que llama la atención es ese patrón que a priori es tan extraño que vemos. Y es cierto que a mí también me parecía muy raro. No sabía de dónde había salido hasta que encontré la información. Y básicamente es el escudo del Barça. Ese escudito que estáis viendo, donde se suele colocar el escudo, ¿no? La parte más cercana al corazón. Bueno, pues han cogido la cruz, que si no me equivoco es la cruz de San Jorge, pero me podéis corregir si me equivoco. La han puesto en la parte izquierda, donde está el Nike, que el Nike por cierto va en blanco. Han puesto la cruz en rojo. Es verdad que hubiese molado que el fondo hubiese sido blanco, porque ahí sí que sí, todos hubiésemos ubicado la camiseta del Barça con el escudo. Pero han decidido meter rayas muy finitas, azulgranas. Esto yo creo que viene a ser porque el Barça, cuanto menos utilice el blanco, mejor. Evidentemente por su rivalidad con el Real Madrid. Aún así, como digo, el Nike va en blanco y la publicidad también. Luego, en la zona del escudo vemos esas líneas que desde mi punto de vista también deberían haber ido en forma señera, ¿no? Lo que es la bandera de Cataluña, pues el rojo y el amarillo. Pero bueno, Nike ha decidido meter los colores blagulgranas. A ver, yo lo entiendo también, porque está muy bien emular el escudo, pero para una camiseta local del Barça se hubiese quedado un tanto raro, ¿no? Que hubiese sido, pues eso, el fondo en blanco, luego líneas rojas y amarillas. Se hubiese quedado bastante extraño. Así que bueno, tampoco está tan mal. Y luego ya justo debajo de la publicidad, pues sí que encontramos las míticas líneas azulgranas. Como yo ya dije en ese momento, si ya no se hubiesen colocado un balón antiguo, que es lo que lleva el escudo del Barça, ahí no hubiese habido dudas. Pero verdad que si justo el Barça o Nike hacen la camiseta exactamente igual que el escudo, hubiese quedado una chapuza, hubiese quedado horrible. Y bueno, visto el concepto, creo que ahora se puede valorar un poquito más la camiseta de Nike, la camiseta del Barça. Yo cuando la vi, pensé que era, bueno, que habían metido diferentes camisetas, ¿no? La camiseta de 2011, la camiseta de 1980, y las habían mezclado todas para crear esta camiseta. Y luego ya lo que os digo, buscando información, me di cuenta de que tiene que ver con el escudo. Cuando entiendes esto, yo creo que gana la camiseta, ¿no? Porque por lo menos Nike se ha esforzado en buscar un concepto a la nueva equipación del Barça. Ojo, esta también está muy bien, pero tampoco tiene una idea muy clara. De hecho, es una camiseta muy parecida a otra que haya visto el Barça. Por lo tanto, no sé, yo desde mi punto de vista creo que es algo positivo, tanto a favor de Nike como a favor del Barça. Lo que me extraña muchísimo es el tema del blanco. Es verdad que el Rakuten ya había estado varias veces en las camisetas del Barça, ¿no? Lo vemos aquí en la publicidad. Pero el Nike, yo creo que es la primera vez o de las primeras veces que va en blanco. A mí me llama la atención, ojo, estéticamente creo que queda brutal. Y si no me equivoco, a ver si os puedo poner alguna foto, creo que el número también va a ir en blanco. O sea, aquí sí que es bastante raro, a mí me queda bastante extraño. Creo que sí que combina bien, pero no veo al Barça, como digo, con el blanco. Es un color que, bueno, pues no suelo utilizar el Barça. Yo creo que, de hecho, cuando metió la primera publicidad en blanco, llevo un poco de, no sé, de recelo entre los socios que no quieren ver este color. Porque evidentemente es el del eterno rival, pero estéticamente queda muy bien. Y eso hay que asumirlo. Entonces, bueno, ya, dicho todo lo que es la parte objetiva, ¿no? El punto de vista, explicando la camiseta, ahora voy a dar yo mi parte subjetiva. Lo que yo pienso y opino de esta camiseta, me gusta, no me gusta, me la compraría, no me la compraría, pues allá voy. Bueno, para empezar, yo cuando vi la camiseta dije, espanto, horrible, ¿qué has hecho Nike? El Barça no se merece esto, ¿por qué has hecho esto? No me gustaba nada, le hubiese dado un 2 de nota, sinceramente. Cuando vi la filtración, digamos, no me la pensaba comprar, evidentemente. Y ahora ha pasado el tiempo, me he acostumbrado a ella, la he visto en persona, he entendido por qué es este concepto. Y es verdad que, a ver, es una camiseta que yo os adelanto. Yo me podría comprar, o bueno, más que comprar, como siempre digo, se la podría pedir a alguna página, a cambio de alguna promoción, a cambio de alguna colaboración. Estéticamente, no es de mis favoritas, pero la podría tener en mi armario sin que supusiese ningún problema, en el sentido de decir, qué fea es, o sea, que tampoco... De hecho, tiene su toque, no, como es distinta, es que al final las camisetas distintas también molan. Y por eso yo, entre comprármela y no comprármela, evidentemente es muy cara. Pero si yo veo la camiseta a 20 euros, me la compraría posiblemente por delante de otras camisetas, es a lo que voy. Entonces, ahí sí que ha cambiado mi punto de vista sobre esta equipación. Ahora, si tuviese que darle una nota, me sería muy difícil, muy, muy difícil. Igual que con la del Madrid, que ya la analizamos aquí, lo tuve súper claro, con la del Barça me cuesta un montón, pero un montón, darle una nota. Yo creo que la dejaría en el 6 y medio, en el 6 y medio. No llega el notable, pero tampoco la suspendo o la pruebo raspado como muchos otros. Creo que le he conseguido encontrar el punto medio y, sinceramente, creo que es una camiseta que cuando pase el tiempo y nos acostumbremos, nos va a ir gustando a todos. Yo creo que esta camiseta llama tanto la atención como quizá llamo la de cuadrados, ¿no?, que vimos hace tiempo, que recordaba a Croacia. Solo que esa a mí no me gustaba tanto por los tonos, ¿no? Eran demasiado oscuros, no me transmitía tanto. Y esta al final sí que tiene que ver con la historia del Barça. Ostras, es que es el escudo, es el escudo del Barça en una camiseta. Como tantos fantasies hemos llegado a ver y tantos nos gustaban. Y ahora que Nike lo hace, se atreve a hacerlo, el Barça también. Bueno, pues vemos esta camiseta que es verdad que llama la atención, que choca mucho al principio, pero que te acostumbras. Y a mí, personalmente, como digo, no me disgusta tanto como antes. Y vuelvo a repetir, soy muy pesado el tema de los tonos. Entonces, bueno, pues ahí está mi opinión. Es una camiseta que perfectamente me podría comprar. Veremos si se queda nuevo Leo Messi. A día que yo estoy grabando esto, que es a principios de julio, se ha acabado el contrato. De momento Leo Messi no es jugador del Barça. Seguramente que renueve, ojalá que sí. Pero bueno, molaría tenerla de otros futbolistas, como Sufati, como Pedri, como Dijon. No sé, decidme en comentarios vosotros de qué jugador os la compraríais. Yo creo que me la compraría de Sufati, me gusta mucho, si no está Messi. Si no, bueno, pues Leo seguramente ocupe el dorsal de esta camiseta. Y para terminar, sí que me gustaría comentar con vosotros algo que tampoco ha pasado desapercibido. Es verdad que entre la gente que es menos fan de las camisetas y tal, seguramente sí, no se han dado cuenta. Pero yo además, cuando fui a ver la camiseta en persona, me di cuenta, y con un amigo, y me dijo Juan, qué feos son los pantalones del FC Barcelona, qué feos son. No me gusta nada, los estoy viendo ahora porque no los tengo tan vistos. Y es raro, es raro. Yo hubiese preferido, aquí sí que sí, mira que Nike me encanta que arriesgue, que las marcas se arriesguen, que el Barça se arriesgue. Pero aquí yo hubiese preferido el color, un único color. El azul o el rojo, a mí me gusta más el azul. Y ya está. Las medias, bueno, las medias ves que van así como con giros, círculos, brazaletes en rojo. Bueno, la media va lo que quieras, pero el pantalón mitad en azul, mitad en rojo. Y lo que es la parte de arriba en azul, queda raro porque si hubiesen intentado, o sea, es como que queda descompensado, ¿no? Demasiado azul. Si hubiesen intentado compensarlo todavía, bueno, y aún así, no me gusta nada cómo queda. Además, creo que el conjunto, lo que es la camiseta y el pantalón, desafina total, desafina total. Y esto sí que no tiene que ver con el escudo, ¿no? O sea, esto no es parte del escudo porque si tú me dices, vale, la parte de arriba de la camiseta, o sea, la parte de arriba es la camiseta, es la parte de arriba del escudo. Los pantalones es la parte intermedia del escudo y las medias es la parte final. Lo que yo entiendo es que no, es que solo la camiseta tiene la parte del escudo y los pantalones como que sobran. El Nike lo volvemos a ver en blanco, abajo también en las medias, por supuesto. Entonces, bueno, también es eso extraño, ¿no? Yo no entiendo por qué no han apostado por el amarillo como color secundario, ¿no? Creo que hubiese representado muy bien también el escudo del Barça, que el Nike hubiese ido del mismo color que va el escudo del Barça, el trazo, ¿no? Ese color así como amarillo-naranja. Creo que hubiese tenido mucho más sentido que el blanco. Pero bueno, el blanco también está presente en el escudo del Barça y yo creo que Nike, bueno, pues ha querido meterlo en su propia marca también para representar eso y por qué narices. Queda muy bonito, queda muy bonito. Así que bueno, hasta aquí el análisis de esta camiseta. Lo dicho, si os ha gustado, por favor, es muy importante que dejéis un like. Ponedme en comentarios qué os parece a vosotros. Qué nota le ponéis del 1 al 10, yo ya os digo un 6 y medio. Decidme también qué más equipos queréis ver en esta miniserie que hacemos analizando exclusivamente. Pronto haremos análisis no tan exhaustivos con camiseta local, alternativa y visitante de diferentes equipos. Pero para ello lo que digo, like, suscripción, por aquí te dejo por donde sea el vídeo del Madrid. Sigue ahí en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita muy importante y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.